Me encuentro desde la comunidad de San Pedro del Alto, pues para dar una información no grata para todos los amigos de Simatlán de Álvarez Casco. Desafortunadamente, pues desde el día de ayer por la noche nos confirman el primer caso positivo de COVID, tema que ya lo habíamos platicado ayer a través de una radiofusora, faltaba que se formalizara, pero también tengo que decirles que hay otros dos casos probables de COVID en nuestro municipio. Así que como autoridad municipal, pues tengo que anunciarlo, tengo que decirlo para que todos tomemos nuestras medidas necesarias en casa. Es importante quedarse en casa, es necesario tomar nuestra sana distancia, es importantísimo usar el cobrebocas. Me dirijo a ustedes con pena, con tristeza, porque estamos viviendo una situación difícil, pero a la gente que no ha creído que este virus es real, pues hoy en Simatlán nos notifican que formalmente que el virus es una realidad ya en Simatlán. Hoy no tratemos de alarmarnos, todos tenemos que actuar con responsabilidad. A los amigos de las agencias municipales, de todos los municipios, vecinos, por favor, todos tenemos que actuar con la responsabilidad de vida, ya hay un protocolo. Ya la regiduría de salud está haciendo lo necesario con las personas y los familiares que desafortunadamente salieron positivos y lo vamos a seguir manifestando y decirles que estamos juntos en esta situación, pero tenemos que obedecer las medidas que se han difundido en las diferentes redes sociales a través de los medios de comunicación. Todas las recomendaciones que nos ha hecho el gobierno del estado, el gobierno federal, por favor, amigos, amigas, es importantísimo obedecer las recomendaciones y es importantísimo quedarse en casa para poder combatir este virus que hoy ataca al mundo entero. Así que les comunico a través de este medio, yo me encuentro en una agencia municipal de Simatlán de Álvarez, muy temprano salimos de casa para seguir ayudando a nuestra gente, traemos una canasta básica a las comunidades de San Pedro del Alto, San Sebastián, Río Dulce y San Pedro del Alto. Por eso desde aquí mi mensaje, pero tenemos que guardar distancia. Así que amigos, todos echarle ganas, todos tenemos que ser responsables de la situación que hoy vivimos. Como autoridad estamos haciendo lo propio y actuamos en el momento y forma. Hoy nada más les comunico, los oficializo, porque también es importante que toda la comunidad lo sepa. Ayer adelantamos una parte en el noticiero de las dos de la tarde con el amigo Juan. Hoy lo confirmamos ya oficialmente. Así pues que todos echarle ganas a ser solidarios, subsidiarios y esperar a que los otros casos, ojalá que no sean positivos, pero si ya se prenden los focos rojos también en Simatlán. Así que todos alertas, vamos a echarle ganas. Muy buenos días a todos.